La obra de mayor envergadura ejecutada en la historia de nuestro pueblo por el municipio, tanto por tamaño, por complejidad y por costo. Para nosotros fue un desafío enorme poderlo tener en tiempo y en forma para hoy, 5 de marzo, porque muchas veces se nos complicaban los tiempos y parecía que no llegábamos, pero se logró, se llegó, y bueno, es una alegría enorme para toda la comunidad donde fueron todas partes de este logro. Es muy caro nuestro sentimiento, esto hace 15 años, desde que se inició el secundario en las instalaciones de la escuela primaria, se empezó a pedir por el edificio propio, y bueno, fueron pasando los años, yo cuando sumí hace dos años, estaba empezado, estaban levantadas las paredes, pero faltaba muchísimo por hacer, en ese momento los municipales no tenían los recursos para terminarlos, por medio de unos convenios que se firmaron por el programa Aurora, en conjunto con la provincia pusimos más de 2 millones de pesos cada uno, municipio y 2 millones de pesos de provincia, y lo logramos terminar con un gran esfuerzo en el municipio, en la provincia y de toda la comunidad, donde se ejecutó esta obra en un 90% con mano de obra local. ¿Cuántos chicos van a verse beneficiados para poder usar este colegio? Ahora hay 140 chicos, pero bueno, la matrícula va a seguir subiendo, y bueno, tiene capacidad de casi hasta 200 chicos, este edificio tiene aire condicionado, frío, calor en todas las aulas, en todas las oficinas, tiene tecnología LED, iluminación LED interior y exterior, cielo raso de Durlock, agerturas de aluminio de primera calidad, accesibilidad para el discapacitado al 100%, baño diferenciado entre profesores y alumnos, un comedor enorme, un patio central de adoquinado, otro patio lateral de mil metros cuadrados, para que realicen distintas actividades, tiene una sala de computación y tecnoteca, así que bueno, tiene las mejores comodidades que podría tener y más no se puede pedir. Todavía no tiene nombre, Cristian. Claro, o sea, hoy se es anexo, no es más anexo, es IPEN 414, que ese sería el nombre con el que va a arrancar, ya es un secundario propio, se va a designar un director propio, con cargos de secretariado, y se va a iniciar un proceso que va a durar seis meses para que la propia institución y la comunidad le pongan un nombre, se va a llamar IPEN 414, y bueno, el nombre de un preso, seguramente. ¿Qué lo van a elegir los mismos pobladores? Sí, el colegio, pero el colegio seguramente le va a dar participación a la comunidad, así que es otra cosa. Pero bueno, ya, edificio nuevo, es anexado, y todo esto suma la calidad educativa que va a ser mucho mejor de ahora en más.